El cuerpo sin vida de un menor de 8 años de edad fue localizado en un terreno baldío en la colonia Los Ángeles, en Monterrey, Nuevo León. Los hechos, que provocaron una intensa movilización entre elementos del sector policial, tuvieron lugar a las 15.50 horas de este martes, en el cruce de Santa Buena y Santa Isabel. De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, el cuerpo del menor presentaba golpes por lo que no se descarta que así haya sido asesinado. Hasta el momento, se desconoce la identidad del infante y se estableció que no hay un reporte de desaparición. Al parecer el cuerpo fue localizado por una mujer que se metió al lote baldío a hacer sus necesidades físicas.